un minuto señores para que empiece el devolver digital 2024 volvis 15 aniversario birthday party así que a ver qué nos trae la gente de devolver y estamos como aquí con dar sin que también nos acompañó en el tema de el summer game fest a medias y el game with the devs también hay completos que estábamos con santi pero se tuvo que ir santi de este game tropics y para nada vamos a reaccionar un poco a ver qué nos traen el día de hoy la gente de devolver digital que creo que no va a estar la chica esta que siempre se me olvidó cómo se llama que para mí es devolver digital pero el año pasado no estuvo entonces creo que vamos a ver qué pasa de verdad porque me pongo a averiguar la vida de los demás y que no tengo ni idea qué le pasa pero yo creo que ella era como el alma de devolver y bueno yo hablo mucho del show porque lo que más me gusta pero vamos a ver qué fuegos nos traen que siempre traen cositas interesantes así que bueno cinco segundos este tú que qué opinas de todo esto bueno darse se quedó mutio escuchando una nota de voz pero bueno esto empezó la sube el volumen puesta abajito bueno Ok, no tengo un trabajo, per se, y no estoy en una relación, ahora mismo, pero también tengo mis intereses. Creo que podrías decir que estoy pasionante, quizás incluso un poco obsesivo, sobre video games devolver. Cuando pienso sobre las muchas horas divertidas que he pasado jugando mis juegos, digo a mí mismo, qué maravilloso mundo es donde vivimos. Y digo gracias. Gracias a todos los que han hecho mi vida tan divertida. Y por eso hoy es tan importante para mí. Hoy es un día especial. Hoy es Volvi's birthday. A oportunidad de mostrar mi apreciación por alguien que me ha dado mucho durante los años. Hace una llamada al Lamb, por ejemplo. Un video de roguelike desarrollado por Indie Studio Massive Monster y publicado por Devolver Digital. El juego fue lanzado en el 11 de agosto de 2022 y está vendiendo más de 4 millones de copias. Va a meter la cabeza. Va a meter la cabeza ahí. Va a meter la cabeza ahí. Va a meter la cabeza ahí. Cualquier vaina. No sé, siento que desde que la chama esta no está, cambió mucho el pacing del show, que él le generaba toda la narrativa. Ahora están como que, ajá, Devolver hace narrativas, hay que crear una narrativa, pero ya no es la misma cosa de antes. Tiento yo, no sé. Se están enfocando mucho en Volvi, que el año pasado lo agregaron, no estuvo mal, pero vamos a ver cómo avanza esto. Call of D-Land, por cierto. Juego que mucha gente dice que está bastante bueno, yo no lo he jugado, pero... Este... Ahí va. Roguelike... De corderitos. Y ha vendido bastante. Ahora viene como que... Ahora es personal, ¿no? Unholy Alliance. El 12 de agosto, disponible. No es de uso, chicos. El Fischpig y los Warlocks nos han trabado. Esa es Madman. Yo lo escucho bajito, y no sé, voy a... Subir un poquito más. Y esa música así como de película de terror de los ochenta. Estar en una buena partida puede ser mucho trabajo. Uno de los noventa, mejor dicho. Es mucho presencia. Todo el mundo se refiere a ti como el hoste para hacer las cosas correctas. No quieres humilizar a ti, ¿sabes? ¿Qué tal una ayuda? No en frente a él. Pero pensamos que estabas ejecutado por el presidente. No, no. No, no. Ahora, pásame ese hielo. Voy a necesitar un snack. Si vamos a... ¿Volviste, Chavo? Bienvenido al stream. Ah, sí. Que mami me estaba llamando. Entonces, para que no me escucharas aquí hablando con mami. No, por lo menos. ¿A Pogba y esas nalgas? Las nalgas es... Bueno, que creo que estás atrasado, pero... Las nalgas es esa salida así como de prompt y le explotó el globo. Vea la tensión entre Priscilla y B. Finalmente... Lo que dije es que la narrativa de Volver últimamente no está tan buena como antes. O sea... El año pasado no fue muy bueno, pero mostraron el tema de Volvi. Y ahora están con Volvi otra vez. Pero creo que... Lo están encerrando todo en el coño. En este coño que está como... Me puede ver ahora en su casa. Volvi a seguir. De Volver y a seguir. Y no como antes, que antes... O sea, ahora la narrativa es... La narrativa es... Los fans de The Volver. Este... No, que Volvi, Volvi. El año pasado tuvo más o menos ahí. Pero este año... No sé. Antes la narrativa era... Críticas de la industria. Que en la industria pasaban cosas locas. Y The Volver los criticaba. Por ejemplo. Debería estar... Debería estar la coña esta. Que todo el mundo aquí conoce. De repente la crítica hubiera sido... De chistos. De chistos. De chistos. Y esas cosas. Este... Pero no sé. Está muy raro todo. Está. Está bien. Y el juego este no tengo ni idea. Pero todo tiene temática así de pronto terrorífica. No hay nada de eso nunca de nuevo. No hay nada de eso nunca de nuevo. Ahí va a traer el coño. No la vi chiste el juego la verdad. Pero bueno. ¿Cómo? Que no le vi chiste el juego ese de Crush House. Pero bueno. Yo tampoco. Pero de pronto hubo unos frames así como de terror. De pronto aquí un WTF. Pero un cumpleaños no es solo de mirar hacia atrás, es de considerar el futuro. Claro, hemos tenido algunos momentos geniales durante los años, pero quién es para decir que los próximos años no serán aún mejor. Sé que Volvi tiene mucho más que nos ofrecerá, quién sabe lo que vamos a hacer después. Tal vez algo de verdad inesperado. Tal vez un nuevo genre, un roguefu city-builder. Lo hice mismo, pero me gusta. Lo que es fast-paced, inspirado por marciales artes de movies, set within the confines of a vast yet claustrophobic city dominated by vicious gangs. Cada run es diferente depending on which of these crime syndicates you take down first. Talented by the talented Dead Cells designer Sebastian Bernard. Wow, fantastic. Now that's the kind of game I would play. Que están follando en la pisa de arriba. ¿Será? ¿Verdad, fue? Y que tú. Now that's the kind of game I would play. Se va a volver psicópata, per coño. A la verde. Se mató. Del diseñador de Dead Cells. Por ejemplo, antes tenía Karisma. Por ejemplo, ¿dónde está el Chekalook? El Chekalook famoso. Chekalook. Voy a buscar el nombre de coño. Siempre se me olvida cómo carajo se llama. Vale. Me huelen que esto es un vitemó. Un vitemó pixelado. super pixel se ve chévere pero no me gusta que el gráfico sea tan pixel ah ahora ahora qué pasa con los gráficos no o sea no pixel no que sea pixel sino que sea tan retro o sea quizá algo más el nombre de la chama es maría suque y yo no entiendo qué pasa con esta mujer se la azuquearon y a ellos digo que lo que funciona para ti todos tenemos nuestras pasiones y si vas a ser pasionado por algo entonces ¿por qué no entrar en todo? no entrar en todo y hey, si no te preocupes de algo pasionado bueno, entonces me siento desgraciado por ti creo que lo que estoy tratando de decir es que es importante ser verdad esta un poco hablado el tema del el tema del de que la chica esta no esta en Devolver de que la chica esta no esta en Devolver de que se llama María Sud que acaba escribiendo en google ¿qué ha pasado con María Sud Devolver? y sabes lo que salio tu sabes que a veces sale como un video de Talos Principle 2 como para un video como para que pueda responder tu pregunta y el video era un video que hice yo el año pasado el video era un video que hice yo el año pasado el juego se lanzó en novembro de 2023 para crítico acclaim el sequel se construye en la historia de la primera historia de un robot que me explora cada vez esta un poco mas y creo que es la narrativa que están tocando que el coño es inquietante mas tocado cada vez mas tocado Talos Principle 2 es un coder que te permite descargar más en el mundo de Talos Principle 2 y poner tus habilidades de puzzle a la prueba en Orpheus Ascending vuelves como 1K y entrar a la mente de Cerebae para retirar los fragmentos de su personalidad y retirar los fragmentos de su personalidad en un ambiente hermoso inspirado por la antigua Egipto esta expansión te desafía a resolver los puzzles desconocionalmente dando a Cerebae una segunda oportunidad en la vida descarga en los brazos de Yakut y visitar la Isla de la Bendita para mí te desafía con una variedad de puzzle que nunca había visto utilizando muy importante muy importante culminando en el Hexahedron un clúster de puzzle continuo un clúster de puzzle continuo me parece también y creo que fue es que esta es la segunda parte de otro no 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 es que creo que vi algo de esto ayer en el Hexahedron 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 la camino a Elysium continúa la evolución del mundo del robot te enviando que te ofrecen una nueva perspectiva a través de una serie de nuevas historias de pensamiento que creen en el principio de talos los dos el principio de talos si que tipo es 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 raro a la verga ahhhh Oh, hello. Good evening, sir. I hope I'm not interrupting anything important. No. We've had some complaints about some noise. One of your neighbors has described hearing strange sounds. Strange sounds. That would be my TV set. I like to keep my shows cranked. I like to get lost in the experience. Okay. Maybe in future, keep your TV and any other devices at a reasonable volume. I'm sure I don't need to remind you of the law against noise pollution. I don't want to have to waste any more police time dealing with petty issues like this. What the hell? With petty issues like this. I just want to be a fair warning, not a fair warning. Que carajo. Sir. No sé. Antes había gente en los Devolver Ditoral y un solo coño. Pero cada vez están peores las presentaciones de coña gente. O sea, digo. Parece como una película de un coño que está mal. Del mal. Pero. No sé. No sé. Un shooter de un coño que tiene poderes en un lago más cruce. No sé. No sé. Angerfoot. Ha, 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 ha. A formal apology. And a, a card. I don't think that's necessary, sir. Just keep the noise down. Yeah, I'm gonna switch it off. A day without TV would probably to me a world of good. Uh, okay. So, uh, thank you, officer. How did you keep it to me be there? I, uh, I, I have a view. Just dotted around the place. You know, like I said, I like to immerse myself in the experience. Sir, I think I might need to pop in. Take a look around the place, if that's okay. Bueno, estoy esperando a algunos invitados ahora, así que quizás otra vez sería más apropiado. Señor, necesitas ir a la mano. Ahora. ¡Oh, sí! ¡Sin un accidente! ¡Sin un accidente! ¡Es un problema viejo! Pero eso realmente no es un problema para los puentes, así que... Uh, si tienes algo que se sospechoso... Normalmente no pueden entrar sin... Acá hay muchas películas que se siente... Si tienes algo que se sospechoso... Sí, o sea, lo normal es eso. O sea, si no tienes nada que te pruebe a buscar algo sospechoso, no puedes entrar. Pero ahí tiene el ruido de que parece que estuviera alguien secuestrado o algo por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, eso le da como que la autoridad de poder entrar. La elevación rápida es oftalmente atribuida al estrés... ...me corazón. Mi máquina de corazón. Como un estudio de desarrollo de juego de video game estadounidense... ...como creado por Alex Preston. El estudio es mejor conocido por desarrollar Hyper Light Drifter 2016... ...y Solar Ash 2021. Pero rumores sugieren que... ...se puede tener otro proyecto en el camino. Puede o no tener un mundo rígido interconectado... ...con el mundo, construido para ser abordado de muchas maneras. Non-linear, pero con énfasis en la clara opción de dónde ir a la próxima. Esta narrativa de juego de juego... ...balances la realidad de los personajes... ...con absurdidad y humor. Dios, ayúdame. Hyperland, Solar Ash... Solar Ash... ...los creadores. ¡Nieo! Hard Machine... Era para la animación del personaje de Cerecachugo. Sí, está interesante este juego. Por lo menos. ¿Qué corta la animación que se va a morir? ¿Qué corta la animación que se va a morir? ¿Qué corta la animación que se va a morir? No, no. No, no. No se ve mal, ¿no? Posta. Sí, se ve interesante. Aunque me falta un poco más de contenido. Me encanta el refrescado lento y todo. ¿Qué mierda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la partida! ¡Gracias! 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 ¡Que podría llegar al sector bancario! ¡Grunfush! ¡No! ¡Grunfush! ¡Grunfush! el rey va la guerra del Barralón majority of them sé en el balón lo siento de que te lo digo pero la economía se ve un poco descansante no, no, no puedes hacerlo no se torne todo el dinero a una slime toxic resplendente de todo esto puedes dejarme de hacerlo bueno, vas a matarnos el dinero, pero no puedes romper ¡Suscríbete al canal! No estoy en el baguero. Te estoy esperando que la charla con mis amigos. ¿Quién está para una pizza? Yo te hipóteses una panela de panorama o dos. Perdón amigos, pero tengo que ir. ¿Han? Pero Volvi... Tengo que volver a Vol Dimension, Volvínea. Tengo una familia para mirar. Además, la pizza pie es greasy. ¡Y a la diario! Está bien chicos, no pizza hoy en día. Comercia saludable es importante. gracias por venir a Volvo 15 grabar tu goodie bag a thevolversdirect.com Dertale, ni siquiera un 10 for watching compacto, no diga coño no sé Darcy ¿qué opinas? bueno, en fin, dime yo opino no sé, lo sentí muy aguado demasiado la verdad lo único fuerte era el el culo de Lanny que de paso es un juego ya no es nuevo por eso es algo ya viejo yo creo que ya están para no ser para no ser indie a ver yo no sé el año pasado también lo revolvieron todo en Vol.by como que claro, un personaje que se medio inventaron ahí y le inventaron toda una una narrativa de que en los años 80 no sé qué verga y estuvo bueno estuvo interesante y tal a pesar de que y además que todavía había como cierta interacción con otros actores pero bueno ese año me hizo en falta la mayoría esta entonces resulta que este año vuelven a revolverlo en Vol.by pero esta vez en la casa en la casa solamente este tipo que es un tipo súper obsesionado con Vol.by pero no sé siento que pudo ser mejor pudo ser mucho o sea en el sentido que antes era una crítica social en la industria de los videojuegos y aportaba algo aportaba como o a veces era hasta yo creo que lo único lo único lo único cercano a eso fue la parte del del cortico animado al final que que estaba ahí que el pez perga este no es que parece que la economía se está devaluando sí pero 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 antes hacían todos unos sketches muy buenos dignos de Satura Night Live y cosas así y resulta que que no sé y esta vez una vez más tampoco está la 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 mujer esta entonces yo me pregunto ¿qué le habrá pasado? Escribe en Google no veo casi nada entonces como que desapareció del mapa no sé y yo creo que no sé si es que era la de las ideas de todo qué diablo pero resulta que desde que se fue ella pegó un bajón importante la la vaina y sobre los juegos que mostraron pues tampoco es que o sea con los D-Lam el de las patadas medio risa de las patadas fue cualquier ah bueno y el último y el último ese que vimos que estaba interesante ¿te acuerdas? que era como Metro Iván y tal ah sí sí el de el que tenía toda la la estética esta de como Solar Ashes es la verga sí de los creadores de hecho este eso fue como que lo que más se salvó del evento del 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 de 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 pero pero a nivel de juegos pues pero no sé la verdad que siento que está siendo un poco flojete en general de momento el tema de la de la de 3 no hay 3 o sea algunos juegos se salvaron ayer para mi bajo un punto de vista dentro de lo que fue la el Summer Game Fest también algunos juegos se salvaron pero como mid mid review como por ejemplo de 10 un 6 por ejemplo al Summer Game Fest a pesar que hubo cosas interesantes pero tampoco a ver tampoco esta vaina de que el año pasado estuvo el año pasado y este estaba juego brutal juego brutal juego brutal y todo seguido y todo pegado y toda vaina no da tiempo de comprar nada a lo mejor todo ese todo ese bombardeo ahora está afectando todo pues ahora está lo que está saliendo es lo que no había salido por esos peos y bueno estamos viviendo que